Oye, dice Maciel más que se casa este fin de semana, pero no se casa, pero lo sabremos en las redes, pero no sabe, pero sí sabe. Vamos a ver la nota. Otra pregunta, ¿cómo te sientes ahora que estás en El Descubierto? Súper, súper, pero ya terminé ayer. Estuvo súper bien. ¿Y cómo van los preparativos para la boda? Súper, súper, todo es muy importante, súper cool, gracias a Dios. Tengo entendido que va a ser algo súper íntimo este sábado. Súper cool, digo, no es que vaya a ser íntimo, pero va a ser algo de nosotros, así que... ¿Y la luna de miel en dónde va a ser? Va a ser fuera de Panamá. Digo, seguro yo voy a estar publicando fotos, pero, o sea, como que no tiene gracia decirle que yo. Dice, ay, me voy para República Dominicana. No sé, es como que, no sé, no tiene gracia, no sé. Así que nosotros lo dejamos para nosotros, pero obviamente seguro nos va a estar algo un poquito por ahí en las redes. Entonces, esto va a ser una red. Sí, claro. Pero, ¿tienen algún plan de ahorita o en algunos años más adelante sobre hijos? Digo, obviamente toda mujer creo que su plan más cerdo de toda la vida es, obviamente, casar y formar una familia, ¿no? Pero yo creo que eso se lo dejamos mejor a Diosito que él decía cuando. Pero por ahora, ¿no? Digo, creo que todo tiene esta etapa, así que disfrutar, creo que. De esta etapa ya después vendrá otra etapa, Dios primero, sí. Yo tengo que respetar la decisión de Maciel más. Digo, en verdad, está en todo su derecho de hablar o no hablar de su boda. Es algo privado. Ella no es una de estas, de estos famosos farandí... En las redes sociales. Yo te entendía. Así que la verdad es que, o sea, está en todo su derecho reservarlo si es eso o no es el sábado, si la man se va a ir a París, a Grecia o se va a ir a, no sé... Perú, aquí en la... Bueno, pero ella dita, ella dita todo el derecho del mundo. No negó que se case el sábado, tampoco dijo, sí, me caso el sábado. Pero es más, en verdad, mira, yo lo voy a decir, con el lujo que la man se ha tirado en su despedida de soltera. ¡Un lujo! Claro. Era macicienta. Después se fue a los Amasi en la playa con sus amigas. Ajá. Esta boda viene rica. Esa boda tiene que venir rica porque ya hay a la expectativa que dejo, es decir, que... Yo voy a buscar, voy a preguntarle a la conciencia de... Yo pienso que Maciel, o sea, hay mucha gente lastimosamente que hay que hablar la clara, como se dice. Hay mucha gente que te tira mala vibra. La clara, esta no me la sabía. Hay que hablar la clara, baby, la clara. La clara, baby. Oye, la clara es la yema. ¿Y que vas a tirar un huevo? ¿Cómo hablar clara? ¿Qué vas a tirar un huevo? Oye, no. ¿Cuál es la clara? Habla la clara, baby, que hay mucha gente que te tira mala vibra. ¿Y qué haces con la yema? Mana, cállate. Mana, es de chiste malo. Yo sabía que le ibas a tirar. Bueno, ellos son yeyecitos, ellos no saben nada. Los que me están viendo que son gente de pueblo y esas cosas, saben. Ustedes no saben nada. ¿Cuál no has dicho todavía con la clara? Mari, hay mucha gente que te tira mala vibra. Ya, me tienen al borde. Es que hace hambre, dale. Que hay mucha gente que te tira mala vibra y mejor que... Me tienes harta. Esto es muy clara ni nada. Que hay mucha gente que te tira mala vibra y es mejor... Ya, voy a terminar el punto. Es mejor no decirlo para que no te tiren la canción. Para que no se te sale la valla. Sí, porque hay que concluir diciendo que bastante isomación contestando esa llamada. Porque el estrés que tiene una mujer dos, tres días antes de casarte es demasiado. O sea que... Así es. No fue bien. Ella tiene su wedding planner. Oye, ella está así rica. Igual, igual. Que tú tengas suerte, aunque tengas diez wedding planner. Uno se estresa. Oye, bueno, pero igual le decíamos lo mejor. Tiene razón. Le decíamos lo mejor a mi mamá. Exacto. Tú se amando. ¿Cómo entiendes? Yo cómo me he casado a tu tío. Sí, calma. Sí, ella tiene perfecto. Aquí está la experiencia. Sí, me hago en la experiencia. Realmente le he casado. Oye, chicos. ¡Suscríbete al canal!